Algunos aciertos, algunos errores. ¿Qué está pasando con el dragón? Te lo cuento a continuación. ¡Iniciamos! Bienvenidos a la información del mundo de las telenovelas y las series. Bonito sábado para todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos a primera hora. El día de hoy, por supuesto, para hablar del dragón. Esta producción de Televisa, W Studios y Netflix. Una producción que primero se estrenó en Estados Unidos y luego se estrenó en Latinoamérica y México a través de la plataforma de streaming Netflix. Ya que decidieron que todavía no era el momento para lanzarla en Televisión Abierta Nacional. Tuve la oportunidad de ver los primeros dos capítulos. ¿Y de qué va la historia? La historia trata de Miguel, un niño que lo tienen que llevar a otro país pues para rehacer y reconstruir su vida. Ya que sus padres fueron asesinados en México por culpa del narcotráfico. Él viene de una familia en donde las cosas no las han hecho de la mejor manera y de la más legal. Es por eso que ahora tendrá que regresar a México para hacerse cargo de los negocios del abuelo. Pero como él tiene otra educación que recibió en otro país, otro continente, él de alguna manera viene con otra visión. Eso sí, también fuera de la ley. Porque al parecer no va a ser narcotraficante, no va a traficar con drogas, pero sí, sí hará cosas ilegales. Esa es la premisa del dragón. De esto van los primeros episodios. En el estira y en la floja de si viene a México y no, que por qué lo va a hacer, etc. La historia es protagonizada por Sebastián Rulli. Él es el dragón. Mucho que decir. Primero, es una narcotelenovela. Si tú esperas una producción muy diferente a lo que se ha hecho en la televisión, no le pongas, no la veas. Es una narcotelenovela. Es una historia que hemos visto en muchas ocasiones. La misma plataforma Netflix ha producido otras historias, pero realmente más profundas, pero mucho más audaz, pero más reveladoras, como El Chapo y Narcos, que están basadas en hechos reales y también un poco de ficción. En este caso, Sebastián Rulli es un galanazo, ¿no? Es un tipo que no es como el común en el mundo del narcotráfico. Algo similar a lo que sucedió con El Señor de los Cielos. Rafael Amaya físicamente era un modelo. Algo así. Yo podría compararla mucho con El Señor de los Cielos. Hay personajes que a mí en lo personal me gustan. Por ejemplo, Cintia Clitbo. Cintia de verdad me parece una actriz muy valiosa. Desde siempre, ¿eh? Desde las primeras telenovelas hasta la fecha. Creo que ha evolucionado. Creo que ha sabido entender que hoy ya no es la villana principal. Hoy tiene otro rol por su edad, pero lo sigue haciendo maravillosamente bien. A José Lías Moreno lo veo distinto. Lo veo en un personaje en el que no lo había visto nunca. Eso es también muy valioso. Es muy valioso porque le están dando a estos actores la posibilidad de crear grandes personajes. Historias más entrañables. En el caso de Sebastián Rulli también lo veo bien. Lo que sí es que no me sorprendió. Es decir, el dragón no es... ¡Wow! Voy a matar por ver el dragón. Pues no. Como me está pasando, por ejemplo, con la segunda temporada de La Reina del Sur. Que los personajes me divierten muchísimo. O sea, esos personajes que me hacen que quiera ver otro capítulo y otro y otro. Desde la niña, la hija de Ked el Castillo. Pasando hasta por Patricia Reyes Espíndola. Aquí no me sucede. Vi dos capítulos y no he tenido la intención de ver más. Vi dos capítulos para poderlos platicar con ustedes. Creo que hay algunas actuaciones un poco contrastantes. O sea, no es tan uniforme el tono actoral. Y sobre todo, para quienes llegan luego a sentirse muy fifí. Y presumir de... Es que yo veo el dragón. Yo no veo telenovelas. Pues el dragón es una narco telenovela. Es un melodrama. Por supuesto, en toda la extensión de la palabra. No presenta grandes novedades. Aparentemente es un proyecto muy audaz por parte de Televisa. O al menos era lo que nos estaban planteando. Esos son los dos primeros capítulos. Los veré más y los seguiré platicando con ustedes en los próximos videos. Pero es un poco lo que me sucedió al ver el dragón. Esta historia que ya pueden ustedes ver. Son treinta y tantos capítulos de su primera temporada. Y lo digo entre comillas. Porque en realidad era una historia de setenta capítulos que se iba a transmitir tal cual. Pero decidieron ponerla por temporadas. Porque por temporadas se escucha más nice. Porque por temporadas se escucha más cool. Pero no, no es tan cool. La verdad, no me emociona tanto. Y creo que es un proyecto del montón. Si quieren ver una muy buena narco serie. Podría recomendar El Chapo. Podría recomendar Narcos. Y otras producciones. En este caso, no es el mejor producto de ese género. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Ustedes me estuvieron pidiendo la crítica para El Dragón. Y ahí está mi opinión. Mi opinión, por supuesto, es tan válida como la suya. Por supuesto. Ustedes, a través de sus comentarios, pueden decirme debajo del video si están de acuerdo o en desacuerdo. Les gusta o no, El Dragón. La nueva propuesta de W Studios y Televisa. A mí me decepcionó. A mí me quedó a deber. Bueno, les recuerdo mis redes sociales. Estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. A través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter. Es la forma de comunicación. Y nos vemos mañana domingo. Porque mañana domingo va un video que me pidieron mucho. Vamos a comparar Cuna de Lobos del 86 y Cuna de Lobos del 2019. Hasta mañana. Cuna de Lobos del 80 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 Gracias por ver el video.